amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos bueno amigos estoy manejando aquí en eeuu más precisamente en el death valley es decir el valle muerto o de la muerte en california frontera con nevada la atlas cross sport así se va a llamar aquí en eeuu en méxico todavía no hay nombre tal vez terramont sport o algo así y en este primer tramo de manejo estoy remolcando un trailer de un pequeño trailer no traer campo algo así algo que ya saben que en eeuu es muy común traigo la versión b6 en la camioneta está camuflajeada no nos dejan ver nada ni siquiera el tablero no hasta el tablero está cubierto de un plástico pero finalmente las similitudes con la terramont son patentes esta camioneta es una terramont que tiene un tramo más corto tiene sólo dos filas de asientos y detrás de la segunda fila se baja el techo de una manera considerable para que se consigue ese efecto de de cupé es es lo que quieren según los ejecutivos de eeuu el mercado para las tres filas de asientos para las camionetas de este tipo con tres filas de asientos como la terramont es un mercado que busca espacio busca la tercera fila como motivo de compra y funcionalidad no valor por tu dinero pero el que está en el de la segunda fila de asientos le importa mucho más el diseño o sea es gente que no necesita la tercera fila que todavía quiere mucho espacio de carga que esta camioneta si lo da y ahí está es digamos un prototipo lo que venimos manejando en muchos aspectos pero pero es también una una realidad de muchos otros porque finalmente es la terramont entonces me cuesta un poquito de trabajo entender por qué le hacen tanto uy 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 y con relación a hay que esconderla que no se vea se mostró como concepto en el salón de nueva york en abril pasado en el mismo mes de abril se mostró la la terramont cross en china en la que con la que obviamente ésta comparte muchas cosas pero como hay detalles que van a ser diferentes específicos para los mercados principales de esta camioneta que son eeuu y canadá entonces le están haciendo ahí el rollo de esconder para que no lo veamos mucho se entiende porque la camioneta no se va a lanzar estamos todavía en el mes de julio y la camioneta se va a lanzar hasta 2020 en el primer cuarto el primer trimestre de 2020 aquí en eeuu y canadá en méxico un poquito después entonces tal vez la esperemos en méxico como en un año a partir de ahora se siente bien estamos manejando la versión con motor b6 va a haber una dos litros también no sabemos si esas dos litros va a llegar a méxico la preferida en méxico es la b6 la caja es de ocho velocidades la mecánica general suspensión etcétera es la misma de la terramont como obviamente cualquiera lo pudiera pensar ahora manejándola como remolque la camioneta acusa el peso y la estabilidad cambia un poco sobre todo cuando aumenta la velocidad sientes que al motor le cuesta trabajo jalar ese remolque lo sientes más áspero de lo que obvio lo sientes sin esa sin ese peso extra detrás de la carrocería pero como les decía esto para el mercado de eeuu no sé si tanto para el de canadá pero para el de eeuu es muy importante para méxico no lo es en méxico muy pocas veces la gente remolca cosas en un rato más vamos a salir de carretera y vamos a manejar esta camioneta en situaciones de todo terreno todo terreno o digamos light pero todo terreno al fin y al cabo y ahí ya lo vamos a sentir un poquito más dentro de sus circunstancias normales es lo que yo esperaba que fuera una terreno más corta por lo tanto un poquito más ágil esa agilidad que obviamente se debe sentir no la percibimos ahora remolcando pero seguramente existe por el menor tamaño aquí está amigos la atlas crossport que en china se llama teramont cupé les había dicho teramont cross pero no es teramont cupé y no está camuflajeada como están viendo pero podemos ver algo importante en la camioneta el corte del techo el techo baja un poquito más que la que en la teramont que conocemos de tres filas es más corta y el la inclinación del medallón es muy marcada eso ayuda en muchas cosas primero esto le da un aire más deportivo más individualista la gente repito según volkswagen se fija más en el tema del diseño en las camionetas de dos filas que en la de tres y segundo que el cofre no va perdón que el techo no baje tanto aquí como digamos una bmw x6 ayuda que el espacio trasero sea muy bueno y si es muy bueno ese espacio trasero la parte posterior pues va a ser muy parecida al concepto que vimos y también a la teramont cupé aquí este remolque pesa un poquito más de dos toneladas que es lo que venimos jalando en este en este viaje podemos ver aquí las luces delanteras de leds pero eso es una especificación que apenas está empezando a diseñarse para eeuu para méxico estamos todavía un poquito más lejos como les comentaba antes va a ser algo que se definirá en él en el año que viene o sea hasta en méxico va a llegar hasta mediados de de 2020 miren el espacio posterior de quitar aquí mi mochila es muy bueno y nada más todo lo que tengo aquí despacio se puedo cruzar las piernas sin problemas esta versión tienes dos puertos usb una toma de corriente calefacción de asientos salidas de aire techo panorámico y todavía queda miren el tamaño de este maletero es enorme la cajuela realmente grande todo es grande en esta camioneta está tapado el tablero ya la intención es que no lo veamos incluso el logotipo ahí tapado y eso pero bueno sonido fender por lo menos en esta versión es es lo que tenemos aquí vemos materiales muy parecidos a las al atlas que tenemos en méxico memorias para los asientos está esta es la versión 920 para eeuu y nos tiene aquí completamente tapados los tableros repito hasta el logotipo de volkswagen está tapado y listo obviamente esto yo lo puedo levantar y mostrarles pero para que ellos así ellos lo taparon es porque no quieren que se vea y va a ser igual básicamente igual a una a una teramo mire les voy a mostrar poquito ahí está y van a ver que es igual a la teramo entonces tengo muchas ganas de manejarla de una manera normal sin el remolque para que para nosotros en méxico no sirve mucho aquí está el no están los modos de manejo aquí está también la consola central enorme otro puerto usb aquí no está muy bien hasta ahora la camioneta muestra cuatro puertos usb uno aquí otro en la consola y dos atrás lo que también siempre se agradece miren un poquito del paisaje del lugar en donde estamos esto estamos en nevada ahora y se llama ciudad fantasma bueno ciudad fantasmas y ciudad quién sabe aquí estamos en literalmente en la mitad de la nada con un paisaje que es muy bonito cuando estás aquí inhóspito obviamente es una belleza típica es una belleza digamos peculiar mejor dicho mire aquí después de una prueba de todo terreno ya sin el remolque finalmente pudimos sentir lo que es la atlas crossport probablemente terramont coupe como se llama en china y vaya que se siente bien toda la agilidad que pensamos que tenía si la tiene estamos en un lugar miren qué hermoso lugar las montañas tierra es un lugar perfecto para divertirse en una carreterita chiquita un circuito de terracería muy chiquito en el que los sistemas de software de la camioneta nos hacen manejar con mucho más seguridad de lo que uno pensaría para un vehículo de ese tamaño de esa altura y de ese peso hasta ahora todo incluso mejor de lo que yo hubiera esperado con la atlas crossport y y ¡Gracias!